Mira cómo va ese menudo ahí rodando, cuidando los chelitos. 243 millones de view, de like, esa canción. 243 millones, bebé, la canción de Camilo y el Alfa. Hace 10 meses que se estrenó. Camilo, desde que salió, no ha parado de dar de qué hablar. Así es. Es un fenómeno. Pero ahora va a ser papá. Pero vamos a hablar ahora con Rosy de la Monta. Rosy, bienvenida al mediodía. ¿Cómo anda usted? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Aquí. Mire, usted que va a hablar del sector formal versus el sector informal. La República Dominicana se caracteriza por una realidad que es dolorosa realmente. Correcto, sí. Y es que tenemos más de un 55 y quién sabe 60%. Bueno, al final del 2020 era un 56%. Oiga eso. La masa informal. La masa informal. Correcto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Arrancamos. Facilidades, de verdad. Porque se habla tanto de facilidades que la bancarización, que el apoyo a las MIPIMES, a la micro, pequeña y mediana empresa. En fin, muchos, 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 muchos discursos a través de los años. Sí, efectivamente. Pero con el tema de la informalidad hay muchas, muchas aristas que se pueden tocar. Y una de las cosas más importantes que me gustaría mencionar es que el malestar de la masa de no pagar impuestos viene por muchas razones. Y es que el pago de impuestos literalmente es para uno poder ser retribuido como sociedad y que todos podamos tener acceso por lo menos de calidad a lo que son las necesidades básicas. A servicios, aunque sean mínimos, con mínima calidad. Con mínima calidad, correcto. Y entonces, como bien sabemos, es lamentable pero cierto que en nuestro país uno como asalariado, poniendo el ejemplo de un asalariado, asalariado, se le va una gran parte del salario en impuestos y lo que queda literalmente si hay, si por... Tranquila, tranquila. Que perdonen, señores. Estás nerviosa. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Mira esos rostros. Jóvenes. Jóvenes. Rosagantes. Y llenos de pasión. No, pero es cierto, Rosy, lo que dices. Nosotros que vivimos de la mediana formalidad, una gran parte de nuestros ingresos se esfuma en impuestos. Y al final uno dice, y hubo una discusión en un programa de radio hace pocos días, que decían, pago impuestos, me obligan a pagar la mayoría de mi salario en impuestos porque es por todos los lados. Son frentes abiertos de manera constante y no recibo nada. Tengo que poner a mi hijo en una educación privada. Exacto. Tengo que pagar un seguro médico. Tengo que pagar seguridad privada. Seguridad privada. Sí, la seguridad social que ahora mismo eso... Tener inversor. Tener planta eléctrica. O planta eléctrica. O sea, pareciera que pagamos impuestos que no... Para nada. Que no tenemos sentido de retribución en el país. Correcto. Y para mí es una de las aristas de la informalidad de por qué hay una gran masa informal. Otra de las aristas es el tema de que cuando una persona joven se gradúa y busca empleo, el salario que encuentras es un salario mínimo que no le da como una inspiración de estudiar más. Por ejemplo, hay una ONG que se llama World Vision que hizo una estadística de que en el país tenemos 850 mil jóvenes que ni quieren estudiar, ni quieren trabajar. Los famosos ninis. Los ninis, exacto. Ni estudian ni trabajan. Ni estudian ni trabajan. Y es literalmente porque no encuentran una inspiración de cómo formalizarse o para qué formalizarse. Y eso es súper importante para entender una de las tantas cosas que implican en la informalidad para no formalizarse. Rosy, queremos saber algo. Pero hay situaciones en las que muchas veces las personas que son informales no ven la ventaja que se puede tener yéndose a la formalidad. ¿Cuáles son estas? Porque tal vez muchas veces es el desconocimiento que no ayuda a que pasen de un lado al otro. ¿Cuáles son las ventajas de tu formalizarte? Correcto. Mira, con el tiempo lo que es DGI ha tratado de volcar esa masa informal a la formalidad a través de diferentes regímenes especiales, como ahora mismo existe el régimen simplificado de tributación, que tú te puedes inscribir de dos maneras, o base a compras o base a ingresos. Eso te da la oportunidad de, por ejemplo, formalizarte y no tener que pagar anticipos, por ejemplo. No tienes que contratar a una persona para que te lleve los impuestos de manera mensual, sino que tú haces una declaración anual. Pero eso también lleva una responsabilidad de inversión al que se va a formalizar. De tener un profesional competente donde éste le pueda llevar una contabilidad organizada, porque así mismo como se formalizan sin educación, lo que pueden provocar es una contingencia fiscal que le provoque luego una deuda, que ellos digan, pero ¿para qué me formalicé? Entonces, es algo que tiene mucho que ver con la educación de cómo tú llevar un negocio en marcha, porque otra cosa es que cuando tú te formalizas, generalmente la masa que dice, bueno, déjame ver si me formalizo, lo que hacen es que tienen una idea y dicen al primo, al hermano y al otro que uno le lleva la contabilidad, al otro le lleva los impuestos, se ponen a estar pasando, por ejemplo, ventas con tarjetas de crédito, no las reportan, y ahí viene muchísima inconsistencia que le provoca un tema peor. Rosy, yo creo que una de las principales facilidades que te da estar formalizado es el acceso a crédito en entidades bancarias, a crédito, digamos, formales, que no provienen de créditos de prestamistas ni de usureros, sino que hay un acceso a un crédito más seguro. Sin embargo, eso es una de las bondades de estar formalizado. Hay mucha gente que tiene miedo a formalizarse por diversos mitos o no tan mitos, cosas que se dicen de lo que implica estar formalizado. Sí, correcto. ¿Cuáles son algunos de esos principales temores que tiene la gente a formalizarse que tú puedes explicar para que la gente entienda que al final les conviene, aunque sea a un mediano o largo plazo? O el principal temor de una gente formalizarse es que llegue, deje y te toque la puerta, estás notificado. Ese es el temor hasta de lo que estamos formalizados. Bueno, hay gente que le tiene más miedo a eso, que te digan FBI. Oh, pero claro. Yo conozco a uno que supuestamente está al día en sus compromisos fiscales y cuando una goguita de la DGI dobra a la izquierda. Se va a costar. Sí, totalmente, porque le tienen un temor a DGI, pero DGI no hay por qué tenerle temor siempre y cuando tú estés llevando un orden, porque literalmente ellos te notifican, es para que tú le expliques, mira, tengo, deje y te dice, tengo esta situación contigo, por aquí, por allá, dime, explícame, y tú le respondes y no llega a mayores, siempre y cuando tú sepas que estás haciendo las cosas como corresponde. Mira, la verdad es que los últimos siete, cinco años, y el señor Mariotti me puede aclarar, el país yo creo que ha hecho una transición hacia la formalidad. Por eso me preocupa tanto el tema de la reforma fiscal, porque puede llevarnos de esa transición que va en escalada de la gente formalizándose a un descenso, y ya lo que están formalizados, regresar a la informalidad porque sería inaguantable. Sí, totalmente, de acuerdo. Pero, ¿qué ocurre con esto? Y ahí, en esto quiero enfatizar. Esta masa que todavía no se encuentra formalizada, que estadísticamente la gente se formaliza cuando un cliente le exige un comprobante fiscal, sale a buscar a alguien que le facture, cuando ya no encuentra a quien le haga una factura con comprobante, entonces ya se tiene que formalizar, es ya a solicitud del mercado. Pero la gente no entiende, mira, ahí tenemos banca solidaria, que las pequeñas empresas, si están formalizadas, pueden acceder al crédito público con tasa de interés bajísima. ¿El Banco de la Mujer sigue en funcionamiento? Ahí está la Fundación Banreservas, que presta, que empuja el microcrédito también, ahí está Dopén, ahí está, hay muchas, ahí está Demi, y sí, creo que el Banco de la Mujer, el Banco de la Mujer está activo realmente. Bueno, entonces, lo que hay que decirle a los que nos escuchan, que formalizarse, sí trae deberes, como todo en la vida. Correcto. Porque usted no puede querer tener una empresa, y tener una empresa con visión de futuro, y querer manejarla como una paletera, aunque venda paletas. Exacto. Porque realmente cuando tú tienes un negocio, sea formal o informal, pero lo mejor es irse encaminándose a lo que es la formalidad, para no tener problemas peores de multas y demás, es que uno tiene que aprender a hacer un presupuesto. O sea, aquí cualquier persona tiene una idea, y pone un negocio, y no sabe cuánto va a gastar en su primer año, cuánto va a invertir, en dónde va a invertir, cuál va a ser su nómina, cuál va a ser su gasto fijo. No lo hacen, porque es como una idea, y literalmente buscan al primo, para que le resuelva todo. Pero realmente que hay una cultura todavía del colchón, de guardar el dinero debajo del colchón, en la casa, hay gente que todavía le tiene terror a las entidades bancarias, y a formalizarse, hay gente que no se ve formalizado, porque entiende que es un desperdicio de dinero, que sus ingresos van a diezmarse de manera drástica, ¿qué tú le dices a esas personas? ¿Cuáles son los principales beneficios, a tu entender, de lo que tú has visto, de un pequeño, un mediano empresario, formalizarse? Bueno, un pequeño, mediano empresario, al formalizarse, lo que hace es que se puede organizar mejor, y puede pasar, como bien ustedes han mencionado, de créditos de usureros, a créditos formales, tener ese beneficio, que el gasto financiero va a ser menor. También tiene la exposición, de poder participar, por ejemplo, en licitaciones públicas, de una, con índices financieros, ya teniendo todo organizado, hay muchas bondades también, de que pueden hacer, sus presupuestos y rejuegos, y ver realmente, cómo está, su negocio en marcha, si realmente le está funcionando, si tienen que invertir, si no tienen que invertir, o si realmente tienen que moverse de rama, o qué estrategia mercadológica, tienen que tomar, o sea, el estar formalizado, te permite tú tener tu análisis, de tu negocio en marcha, al día. Y finalmente, ¿qué tú eres, en ese rol? ¿Tú eres consultora, asesora? ¿Desde qué ámbito, tú trabajas con la formalidad, o con la informalidad, para hacerlos formales? Bueno, mire, yo soy directora de negocios, en una firma, de auditoría, que, bueno, tiene ya 15 años, en el mercado, recientemente, acogimos la marca, Grand Thornton, y, Grand Thornton, recientemente, hace literalmente, como tres semanas, y, en mi área, que es el área de negocios, nosotros, le hacemos, yo trabajo literalmente, en la parte fiscal, y, contable de los negocios, y también, procedimientos acordados, de que un dueño de negocio, me dice, mira, por aquí, realmente, tengo una brecha, yo necesito saber, cómo mejora esta parte, este proceso, no sé qué, y, y uno le hace su levantamiento, y hace que, el negocio en marcha, sea, potencializado, o sea, tenga mejores rendimientos, y, adicional a eso, trabajamos el tema, de las auditorías financieras, y todo ese tipo de cosas, y desde mi arista, yo lo que hago, ya mis clientes son, formales, corporativos, grandes, medianos, multinacionales, pero, eh, si, hemos tenido experiencias, de pequeños, eh, negocios, y empresarios, que uno llega, y uno cae, como, vamos a ver, cómo arreglamos todo esto, porque, eh, son negocios pequeños, que no están acostumbrados, por ejemplo, a, hacer todo como va. Así es, y yo creo que nadie nos enseña, no hay una universidad, que nos enseñe, cómo llevar una empresa, o sea, al final te dicen, formalízate, formalizarse implicaría solo tener un RNC y una cuenta bancaria, en la mente del, en el imaginario dominicano. Exacto. Pero nadie nos enseña, cómo llevar una empresa, cómo manejar un libro contable, cómo hacer una declaración, que yo creo que la DGI ha fallado en eso, en enseñarnos como ciudadanos, cómo, eh, declarar nuestros impuestos. Pero al final, al final es un tema fiduciario, es un tema de fe y de confianza. Mientras el contribuyente, el ciudadano, vea el Estado como su enemigo. Eso es un tema. Ahí hay un tema, porque al final era, fue como ella comenzó. Necesitamos. ¿Qué doy? ¿Qué me quitan? Exacto. ¿Qué pago? ¿Qué recibo? ¿Pago? Tengo planta eléctrica, tengo que comprar inversor ahora. Pagar seguro. Tengo que tener guachimán, tengo que llevar mis hijos a buscar educación privada, para tener algo de calidad. Comprar carro. Tengo que ir a la universidad para, para, tengo que ir a una universidad privada, para tener algo de calidad, o una garantía mínima, para que mi hijo sea competitivo, en un mercado cada día más difícil. En fin, entonces, eh, al final, nadie paga impuestos, alegremente. Pero en las sociedades, donde hay algún, digamos, donde hay feedback, donde hay para atrás, donde hay retroalimentación, donde hay devolución, de parte del Estado, digamos, que la relación es, es más amigable. Es más amigable. Es más amigable, claro, porque es que, cuando uno tiene una retribución, del pago de impuestos, uno, tiene menos cargas, eh, económicas. Claro. Entonces, si uno se siente cargado, con el impuesto, pero también cargado, con la salud, pero también cargado, con, con los servicios, eh, de primera necesidad, es complicadísimo, uno pagar alegremente los impuestos. Rosy, este programa está abierto para ti, cada vez, como ya se te fue el miedo, el temor. Sí, ya se me fue. Cada vez que tú vengas, mantente, chequeanos por nuestro canal de YouTube, eh, de YouTube, rumba a novecientos ochenta y cinco FM punto com, y al final, ahorita tú coges, en la tardecita noche, te vas a Spotify, y ahí tú ves el programa, digo, puedes escuchar el programa enterito, y ahí tú te vas a ver. Te vas a ver, digo, te vas a escuchar. En YouTube te ves, y en Spotify te escuchas. En YouTube te ves, y te escuchas. En Spotify, te escuchas nada más. Aprovechamos antes de irnos al cambio, conversamos con la licenciada Rosy de la Mota, quien va a ser una colaboradora fija para enseñar aquí, orientar sobre el tema de los impuestos, ni para evadir, ni para eludir. Estamos, ni elusión, ni evasión, ni evasión, ni elusión. Para hacerlo justo. Pero ahora voy a aludir al mensaje que nos envía a Angelita García de Vargas. Celebrar un año en el aire es un gran logro, y sobre todo mantener un programa tan entretenido día a día. Al mediodía con Mariotti, nació para enriquecernos. Pagaré, esa gente que ha sido enriquecida por nosotros. ¿Son formales o informales? Ni ellos saben. Pagan impuestos. Sí, sí, yo creo que son. Sí, sí, son formales. Gracias, maestro de la comunicación. Ah, mira, se refiere a mí. Oh, caramba. Por compartir ideas que nos educan. Gracias por la gran oportunidad que me has brindado en poder compartir mis reflexiones desde mi alma, desde mi alma. Cada día, bendición de Dios. Te va a seguir, Dios te va a seguir abriendo los caminos para que sigas haciendo grandes realizaciones. Muchas felicidades a ese gran equipo que te acompaña y que forman el gran cuerpo de al mediodía con Mariotti y compañía.